Muchas gracias, señor carísimo, gracias a todos En nombre de los integrantes de fin comienzo Hasta la fecha, el agradecimiento eterno de mi persona por acompañarnos Un abrazo grande para todos ¡Arriba las caperucitas! ¡Sélele! ¡Épale! ¡Eh! 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 A todas las caperucitas en todo el país, si fuera ¡Alorga las caperucitas en todo el país! Cuando la tarde ya viene callada Hoy a lo lejos la bumi a sonar Caperucita se está preparando Para esta noche salir a bailar Cuando la tarde ya viene callada Hoy a lo lejos la bumi a sonar Caperucita se está preparando Para esta noche salir a bailar Pero esta noche, vida mía Ven esta noche y vas a soñar, con este ritmo que enloquece Y con los lobos a bailar, ven esta noche vida mía Ven esta noche y vas a soñar, con este ritmo que enloquece Y con los lobos a bailar, ven esta rima Cuando la tarde ya viene y caer, voy a lo lejos la dube a soñar Que Aperucita se está preparar, para esta noche salir a bailar Cuando la tarde ya viene y caer, voy a lo lejos la dube a soñar Que Aperucita se está preparar, para esta noche salir a bailar En esta noche vida mía, ven esta noche y vas a soñar Con este ritmo que enloquece, y con los lobos a bailar En esta noche vida mía, ven esta noche y vas a soñar Con este ritmo que enloquece, y con los lobos a bailar En esta noche vida mía, ven esta noche y vas a soñar Con este ritmo que enloquece y con los lobos a bailar En esta noche, vida mía, en esta noche vas a soñar Con este ritmo que enloquece y con los lobos a bailar En esta noche, vida mía, en esta noche vas a soñar Con este ritmo que enloquece y con los lobos a bailar En esta noche, vida mía, en esta noche vas a soñar Para ti Dale, 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 lobos Como te atreves a golpear Mi soledad Si la herida que dejaste me sigue abierta ¿Cómo es eso que quieres? Pero mi cariño Si tú siempre me engañaste Igual que a un niño ¡Eh, dale, 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 lobos! Y dale, 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 lobos Y dale, 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 lobos Y dale, 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 lobos Y ahora tú quieres que empecemos de nuevo Es imposible pues mi amor porque se ha muerto Toma tus cartas, tus cosas y nunca te arrepientas Dame la mano, un beso y te haga vuelta Déjame feliz estoy y márchate que así es mejor Déjame feliz estoy y márchate que así es mejor Esa tocha Meta, meta, meta Cumbia Al sonar la cumbia Viene la morena Trayendo consigo Al negro bombón Mueve que te mueve El negro aventurero O sea que te goza La negra va a bailar La negra va a bailar Y el negro va a gozar La negra va a bailar Y el negro va a gozar No, no, no negrita Oh, 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 negrito muévelo Oh, 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 oh slow Arriba Vamos Vaya a saber si tú vuelves Vaya a saber si aún me quieres Vaya a saber si aún te acuerdas De esas bellas experiencias De esas bellas experiencias Ya no puedo vivir sin tu cariño Ya no puedo vivir sin tu calor Ya no puedo esperar que tú decidas Si estás conmigo o te vas Si estás conmigo o te vas Quiero creer tus palabras Y no perder la esperanza Aunque siempre soy contigo Aunque no sientas lo mismo Aunque no sientas lo mismo Ya no puedo vivir sin tu cariño Ya no puedo vivir sin tu cariño Ya no puedo esperar que tú decidas Si estás conmigo o te vas Si estás conmigo o te vas Ya no puedo vivir sin tu cariño Ya no puedo vivir sin tu calor Ya no puedo esperar que tú decidas Si estás conmigo o te vas Si estás conmigo o te vas Si estás conmigo o te vas En octubre Gracias ¡Chao! ¡Sensacional! Willy Castro es nuestro Tropicalísimo Tropicalísimo ya empezó Para Bolivia con todo el sabor Con mucho ritmo, mucha diversión Aquí comienza tu Tropicalísimo Dale volumen al Televisión Tropicalísimo El ritmo sigue siendo nuestro